Gracias por seguir con nosotros en Washington. Varias organizaciones que defienden los derechos civiles presentarán una denuncia ante la Organización de Estados Americanos sobre las graves violaciones que se están cometiendo contra los derechos de niños y adolescentes en Venezuela. Diana Castañeda está ahora con la información. Diana, buen día. Hola, buenos días. La principal denuncia es la falta de protección que está brindando el Estado de Venezuela a los niños en este país. Temas básicos, derechos que debería garantizar el Estado venezolano como el acceso a alimentos, a la educación y a la salud. Pero también se presentan muchas dificultades para tener acceso a la educación debido a la constante violencia que se registra en Venezuela y la represión muchas veces por parte del gobierno venezolano en contra de los estudiantes que salen a las calles. La situación en la que están en este momento, especialmente los niños, es muy preocupante. Creemos que se están dando las condiciones donde muchos niños, sus derechos están siendo violados. La Organización de Estados Americanos ha denunciado en diversas oportunidades los atropellos en contra de la población civil por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y actualmente el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, sostiene que hay una dictadura en curso encabezada por el dictador Nicolás Maduro. Es la información que por el momento se registra desde Washington. Volve a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Diana.